eeeh Hola gente ¿como están? Somo Digasti y hoy venimos con un nuevo video de reaccion ya perdiste la cuenta y vamos con otro de Londra haciendo tenso que tenso que está en clima digamos De todas maneras este es el ultimo que salio que esta en la pagina de el con lo cual con nosotros ya teníamos hayan completamente No le debemos nada a nadie Pa, cuánto, video, tema Es que estuvo full Me parece que estuvo acumulando Los años que no sacaba Largó, 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 morir Estamos mano a mano ahora Así que vamos a ver Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación Afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción Entre nosotros dos Pero el tiempo pasó Empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas Ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo Por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Nada en pareja Solo eran charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Todo era tenso Nada en pareja Solo eran charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor Era lo primero que decía Cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tú me transmitías Solo con una mirada Cumbia Cumbia Pero no es cumbia Cumbia 420 para los negros No, no es ni Santa Oficina Esto es como una cumbia Más colombina Es que el origen de la cumbia no es de Colombia Sinceramente no es de acá No es de acá Centroamérica Una cumbia centroamérica Bueno, pero digamos No es la típica cumbia No, no Yo lo noté bastante acústico che Nada de digital Son instrumentos monstruos Mucho viento Mucha gente ensayando eso Y tocándolo, grabándolo viste Y eso es justo lo que quería Así que es como que al ser todo tan acústico Estaba todo lindo re Natural Natural ¿No? Todo orgánico Pero la voz de Paulo estaba Estaba re bien toqueteada Estaba re linda todo Sí Pero como que se distanciaba de lo musical Porque estaba como muy para algo más digital Digamos una base, no sé, más trap Más reggaetón No se dieron cuenta de eso Como que capaz que le tendría que haber puesto menos procesos a la voz de Paulo Como para que se fusione más con lo musical Porque ya ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó eso? Estaba en el timbre Teniendo todos los temas ¿Viste? Sí, sí O sea, Paulo estuvo re comprimido Real palo Como en todos los temas Digamos Como siempre estuvo Pero lo musical Al ser todo más orgánico Más acústico Como que quedó No sé si atrás Pero no se empalmó del todo O sea, era una escucha súper precisa Pero me di cuenta de eso Me di cuenta de eso Porque encima estaba muy agudo también la voz de Paulo Y lo demás estaba como No el fondo Pero estaba más tranqui Sí No daba así De todas maneras a mí me gustó que sea una cumbia Obvio El instrumental estaba buenísimo Se escuchaba muy bien No me lo esperé No Uno se creaba más algo del trap De todas maneras Si bien él viene incursionando en distintos géneros Viene cambiando desde punk melodio Melodico Tecno Tecno No me esperaba una cumbia Para nada Para nada La temática Está buena Porque parecía que iba a ser una canción de amor Pero en realidad es desamor No es amor No es amor No es amor Tiene valía de desamor Sí, viene Me parece que tiene El psicólogo Me parece que Yo lo único que le hubiera agregado Me parece que podría haber sido Algún corito de él Sí Alguna tercera voz Ahí acoplando un poco más No, no, no Tiene una cosa más arriba Sí, fue muy simple Digamos la línea vocal Estaba bien Estaba re bien Pero para una cumbia Hubiera quedó buenísimo No solo de él Si no de otra persona Claro Viste que en una vuelta Dice cumbia Claro Es el mismo que tire Quedó re bien Que tire algún coro Sí Me pareció que quedó chato de coros Nada más Sí El tema está bueno Está bueno Sí, sí, obvio Muy bueno Es nuevo Es fresco Sí Sí Ahora esperemos que Saquen más Porque ya Ya estamos a mano Ya quedamos a mano Así que Así que Tiene que empezar con una nueva tanda de sacar Los videos Sí Así que bueno gente Si les gustó Ponganle like Suscríbanse al canal Campanita Le va a avisar los nuevos videos que vamos subiendo Comenten lo que quieran Y nos vemos la próxima Éxitos Nos vemos